Desde el Área de Seguridad Ciudadana de Portugalete solicitamos la colaboración ciudadana para este fin de año tan especial. A nadie se nos escapa de la cabeza, yo creo que todos y todas lo compartimos, que el año 2020 ha sido un año diferente, ha sido un año especial, ha estado marcado por una emergencia sanitaria y una crisis a nivel mundial como no conocíamos. Y este fin de año, esta noche vieja y esta entrada en el año nuevo, pues seguro que también va a ser especial. No solo porque la emergencia y la pandemia siguen entre nosotros y nosotras, sino porque además para poder evitar la propagación de la COVID-19 siguen vigentes todas las restricciones y algunas específicas para el día de hoy y para el día de mañana. Por lo tanto, desde Seguridad Ciudadana queremos hacer un llamamiento a los jarrilleros, a las jarrilleras, para colaborar con nosotros, con nosotras, y para que este fin de año y la entrada en el año nuevo sean los mejores posibles. Y actuemos desde una clave de prevención. Si hay alguna emergencia, si hay alguna situación, actuaremos, pero si todos y todas colaboramos, serán muchos menores. Este año queremos recordar también y hacer una especial incidencia a la limitación del uso de pirotecnia. Ya sabemos que cuando finaliza el año, pues muchos vecinos, muchas vecinas lanzan desde sus viviendas cohetes, bengalas, petardos, que siempre hacemos un llamamiento porque pueden generar accidentes, algún año lo han hecho, pero este año además coincide con que la limitación horaria hace que a las doce y media de la noche ya no se pueda circular por la calle y que muchos niños y muchas niñas con sus familias estarán a esa hora desplazándose desde donde hayan cenado. Y que por lo tanto, pues, la situación de peligro, la generar estrés a estos viandantes o incluso que pueda haber pequeños accidentes es algo que está en la mano de todos y todas que podamos evitar. Queremos recordar cuáles son las normas fundamentales, las que tenemos que seguir entre todos y todas. A las seis de la tarde finalizará la actividad socioeconómica, no se va a reanudar hasta las nueve de la mañana y esto significa especialmente que tenemos que estar en la medida de lo posible en casa, celebrando las cosas en familia, intentando no juntarnos más de dos unidades convivenciales y limitar al máximo el número de personas que nos vamos a juntar. Hay una recomendación de no superar las seis personas. Queremos recordar también que no están autorizadas ningún tipo de fiesta en espacios públicos o en locales. Nosotros vamos a establecer junto con la Archancha un dispositivo para evitar que sea esto así, pero está en la mano de todos y todas que no surjan estas situaciones, porque una fiesta puede llevar luego a un contagio masivo, a llevar el virus a la vivienda, a la casa, a contagiar a la Aita, a la Ama, a Itite, a Mama y generar un problema familiar muy importante. Asimismo, pues simplemente queremos desearos que paséis la mejor noche posible, que disfrutemos de la manera en la que podemos disfrutar ahora, en pequeños grupos, en unidades convivenciales y recordar que tenemos que evitar las aglomeraciones, el juntarnos para poder seguir juntos. Urteo de Rion a todos.